Buenos días El Salvador, empezamos. Simulacro de terremotos. El gobierno del presidente Nayib Bukele, junto con Protección Civil, hacen simulacro para la población en diferentes lugares del país. Este día, en nombre del señor ministro de Gobernación y presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, quisiera comunicarles que estamos dando inicio a la semana de la reducción de riesgo de desastres que tiene ocasión a partir de que el día de ayer se conmemoró a nivel mundial el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres. Día que se viene conmemorando desde 1990, cuando fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en ocasión de que estaba concluyendo el primer decenio internacional de la reducción de los riesgos de desastre. Entre el 14 y el 18 de octubre, vamos a estar desarrollando una serie de actividades que tienen un solo objetivo. En primer lugar, aumentar nuestra cultura de prevención. Cada año, el Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres, elige un tema específico. El de este año, justamente tiene que ver con la formación de capacidades. Y justamente tiene que ver también con la atención, con la atención de las necesidades de formación y capacitación de las futuras generaciones. Queremos que cada persona adquiera conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, incluso si hablamos de educación formal, que tengan que ver con la capacidad para enfrentar riesgos. Como ustedes saben, vivimos en un país altamente sísmico. Debemos estar preparados para asumir la responsabilidad de responder y atender efectivamente. Nuestro objetivo no es solamente ser una instancia o un sistema reaccionario. Esta semana, no teniendo en proceso o en desarrollo ningún evento crítico como ustedes bien los conocen y nos han acompañado en los campos depresionarios, en los enjambres sísmicos, no teniendo ningún evento de este tipo, queremos que la sociedad salvadoreña comprenda que protección civil no solamente se trata de responder, no solamente se trata de ser reactivo, sino atender los eventos o la reducción de riesgos de desastres con una visión prospectiva. Por eso, este gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, ha demostrado que anticiparnos a los hechos, adelantarnos a las situaciones críticas, resuelve mil veces más problemas que ser únicas y exclusivamente reaccionarios. Tendremos el acompañamiento de la sociedad civil, socios cooperantes que desde el inicio de esta administración han sido nuestros fieles compañeros en la atención no solamente de los eventos críticos o los desastres o las emergencias, sino que también nos han venido permitiendo formar capacidades en el nivel comunal, en el nivel institucional, municipal, departamental y por qué no decirlo, también en el nivel nacional. Esta sala en la que ustedes ahora mismo se encuentran es producto de ese asocio público y agencias de cooperación que ahora mismo nos permiten gestionar la emergencia y tomar decisiones operativas en algún momento y luego extrapolarlas al ámbito decisorio político estratégico. Tenemos o tendremos la participación, como dije, de socios muy importantes que están trabajando en la reducción de los riesgos de desastres en El Salvador. Desarrollaremos actividades muy fundamentales, temas muy importantes dentro de los cuales destacan integración de la salud pública, de la gestión de riesgos, la importancia de la preparación y la resiliencia en el ámbito educativo, comunitario, organizacional. Con estas acciones buscamos crear no solamente conciencia, sino de verdad generar una cultura de prevención. Como día muy importante debo mencionar el jueves 17 en el que se desarrollará el simulacro nacional. Como ustedes saben, hemos venido en los últimos años siendo muy enfáticos en la necesidad de probar nuestras capacidades. Y cuando digo nuestras capacidades, no solamente me refiero a la Dirección General de Protección Civil, Dirección de Albergues, Cuerpo de Bomberos, me refiero a la sociedad salvadoreña como tal. En materia de protección civil, damas y caballeros, hay tres premisas que yo siempre he sido muy, diría yo, insistente en eso. La primera, ¿qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez cuál es el lugar más seguro de su casa? Si ahora tuviéramos un terremoto, ¿cuál es la ruta de evacuación más cercana que yo tengo mientras yo estoy en mi oficina? ¿Cuál es el punto seguro? Y la tercera premisa, que diría yo, pues no menos importante, ¿cómo nos sumamos al colectivo? ¿Cómo me sumo al trabajo que hace cada uno de los actores sociales para no solamente atender efectivamente los eventos, sino pensar de manera prospectiva en cómo deberíamos prepararnos, qué capacidades yo debería tener? El jueves 17 tendremos el simulacro, quisiera reiterar el llamado, a todas aquellas instancias de orden público, privado, no gubernamental, que se sumen a este ejercicio que tendrá como objetivo principal, pues obviamente medir nuestras capacidades para evacuar, es decir, tiempos de evacuación, atención prehospitalaria, manejo y control de incendios, todo aquello que está relacionado no solamente con eventos del día a día, sino con eventos críticos. El simulacro tendrá ocasión a las 11 de la mañana, simulando un sismo de 7.6 con epicentro, frente a las costas de la libertad. No solamente es una simulación y quisiera que todos, absolutamente todos los que se están integrando y participando, registrándose a través de la página web, comprendamos que no se trata de un ejercicio más, se trata de medir nuestras capacidades, generar conciencia en nuestros compañeros de trabajo, generar conciencia. Debo decir un dato muy importante y quisiera felicitar a todas aquellas instancias de orden privado, tanto empresas como colegios, que son los que ahora tienen mayor número de registros. ¿Qué significa eso? Que esperamos que el día 17 tener una participación muy importante en centros escolares, tanto públicos como privados, empresas privadas, centros comerciales y, por supuesto, alcaldías municipales, que también son un dato muy importante en la estadística que estamos llevando de los lugares que se han registrado para desarrollar este ejercicio. También quiero destacar la intervención que tendremos ese mismo día en el centro comercial Plaza Merliot, donde básicamente concentraremos la parte eminentemente operativa, que tiene que ver con la atención prehospitalaria, que tiene que ver con la simulación o el simulacro que desarrollará este centro comercial en el que se han sumado todos y cada uno de los negocios, empresas que están en este lugar. Tendremos la participación del Cuerpo de Bomberos, Sistema Nacional de Emergencias Médicas, Policía Nacional Civil, Gestores de Tránsito, el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional del Centro Comercial, que desde ya quiero felicitar por todo el entusiasmo que están mostrando en participar en este simulacro. Indudablemente, mis compañeros de los equipos tácticos de la Dirección de Protección Civil y por supuesto los delegados, tanto en el nivel regional, departamental y municipal de protección civil, que se han ocupado de estar llevando todo el proceso. Quiero decirles que participar en el simulacro ha incluido tres fases muy importantes. La primera de ellas, registrarse, es decir, en términos prácticos, decir yo quiero participar, yo quiero ser parte de este simulacro. En segundo lugar, o la segunda fase, una fase de verificación, porque lo que se trata es medir capacidades. Queremos dejar atrás aquellos shows que se hacían, queremos dejar atrás aquellos shows en los que llevábamos incluso a veces recursos que ni siquiera se tienen en las comunidades. Queremos que los simulacros realmente sean eso, un ejercicio para medir nuestras capacidades. Y en función de eso, hay una fase muy importante en la que nuestros compañeros de nivel territorial, municipal, departamental, llegan, constatan los recursos que las organizaciones dicen tener y en función de eso se establece hasta dónde podría llevarse el ejercicio. Obviamente queremos que se refleje la coordinación entre todas las entidades, queremos medir tiempos. Y otra vez, queremos dejar atrás los shows. Queremos que si se ocupa llamar una ambulancia, se midan esos tiempos. Que la ambulancia salga desde su base y llegue hasta el punto donde se ocupa a fin de medir qué capacidades reales tenemos. A nivel nacional, más de 6.500 instituciones públicas, llevamos ya privadas, incluyendo centros educativos, universidades. Es importante que recordemos que vivimos en un país altamente sísmico. El Salvador tiene dos causas principales, dos causas principales de sismicidad. La primera, el sistema de fallamiento interno que tenemos. El Salvador no es una pieza completa. Es un país que está fracturado geológicamente hablando. Y eso provoca que de repente tengamos enjambres sísmicos en San Lorenzo, en la zona occidental, enjambres sísmicos cerca de los Infiernillos en San Vicente, enjambres sísmicos en Conchagua, enjambres sísmicos incluso en Antiguo Cucatlán. Todos recordarán, hace aproximadamente unos 7, 8 años, tuvimos un enjambre sísmico en toda la zona, entre Antiguo Cucatlán, entre ahora Distrito de Nuevo Cucatlán, y el Distrito de Huizúcar. Entonces, y apenas esa es una de las causas principales. La otra, pues obviamente, el fenómeno de subducción, que en términos prácticos es simple y sencillamente que una placa se está deslizando por debajo de la otra. Todo debería transcurrir de manera normal si esas placas se deslizan sin ningún problema. Pero obviamente, pues eso no siempre sucede así. En algún momento puede haber retracción de la placa, soltarse, y es ahí donde viene el sismo de gran envergadura. Solo en lo que va de este año 2024, hemos registrado un total de 3,400 sismos, de los cuales 330 han sido sentidos por la población. En cualquier hora del día. Cuando alguno me pregunta, mire, ¿qué de cierto hay que los sismos se dan más en la madrugada? No es cierto, no está comprobado científicamente. No es como el tráfico, que sabemos que tenemos horas pico, en la mañana, en la tarde, y de repente a mediodía. No es cierto. Entonces, en cualquier hora del día, puede suceder un sismo. Insisto, el objetivo de esta semana es que todos participemos. La reducción de riesgo de desastres, damas y caballeros, es un mandato de orden global a partir del marco de acción de Sendai 2015-2030, del cual el país es suscriptor. Este año, quiero, como primicia, quiero comentarles que este año presentaremos por primera vez en el país el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres. Ese tendrá lugar el día viernes. Es decir, hemos preparado cada día de esta semana eventos muy importantes para los cuales, no solamente les invitamos a ustedes, siendo ustedes nuestro aliado principal para la difusión de la reducción de riesgo de desastres, sino presentarle también al país, a la juventud, a cada una de las instituciones, a cada una de las instituciones, las herramientas de orden estratégico, táctico y técnico para poder reducir los riesgos de desastres. Buenas tardes. Primeramente, me gustaría que nos diera un poco de explicación de que usted mencionaba que cuando hay mucho sismo en el país es poco probable que exista un terremoto mayor, o sea, mucho más fuerte. Y también mencionaba que llevamos cerca de 20 años de no tener un terremoto de esa magnitud, que es lo que usted considera que podría hacer el país, en este caso, para estar preparado también ante estas. Bueno, nada más, lo dije al revés. Sí, lo dije al revés. Es decir, y reitero, no hay nada que científicamente compruebe que tener sismos de menor magnitud, en el entendido que la magnitud, los sismos se miden a partir de dos unidades, o de dos escalas, mejor dicho. La escala de Richter, que mide la cantidad de energía liberada. Los geólogos, los ingenieros, los especialistas en geología, pueden llegar a medir esa cantidad de energía desde joules hasta megatones, decatones, es decir, tenemos toda una cantidad de unidades de medida. Esa es la energía liberada. Usualmente, usualmente los terremotos que ha tenido El Salvador han llegado un poquito más arriba de 7.5. 7.6 es el de 1986, ¿verdad? Y apenas esa es una escala. La otra escala, que esa sí es, diría yo, tiene un límite, es la escala de Mercalli modificada. La escala de Mercalli modificada mide intensidad, que no es lo mismo que magnitud. Magnitud es cantidad de energía liberada, intensidad, son daños provocados. La escala de Mercalli modificada, que va de 1 hasta 12 en números romanos, obviamente, da cuenta de que si tenemos una escala de Mercalli modificada arriba de 8, significa que tenemos daños muy pero muy importantes. ¿Cuándo? O a partir de la cantidad de energía que se libera. El silencio sísmico que ahora tenemos es de 23 años. O sea, han transcurrido 23 años desde la última vez que tuvimos un terremoto muy pero muy importante. Y reitero, ¿cuándo podría suceder? Hoy mismo. Hoy, mañana, pasado, porque no tenemos ningún instrumento hasta este día. Ningún país del mundo tiene un instrumento que de forma muy pero muy específica le diga, mañana a las 10, con 30 minutos, con 5 segundos y 10 milésimas vamos a tener un terremoto. No existe. ¿A qué deberíamos apostarle entonces? Deberíamos apostarle estar preparados, generar capacidades. Obviamente, a partir de esa, diría yo, concepción, es que el Sistema Nacional de Protección Civil ha venido fortaleciéndose. Tenemos un grupo de busca y rescate urbano, se ha hecho una inversión muy importante en equipamiento, seguimos invirtiendo en formación y capacitación para tener de verdad un equipo. Obviamente, tiene todas las capacidades para ir a responder a otro país y ya lo hizo en Turquía, lo hizo en otros países, pero nuestra apuesta es tener capacidades nacionales, que estemos diestros, duchos, para poder responder cuando esa amenaza se materialice así. ¿Cuándo va a suceder? No se lo puedo decir. En el año 2001, en el año 2001, quedó totalmente desvirtuada la teoría de que aquí tiembla cada 10 o cada 15 años. Tuvimos dos terremotos a diferencia de un mes, 13 de enero, 13 de febrero. ¿Qué significa eso? Otra vez, hay que seguirse preparando, ¿verdad? Muy buenas tardes, tengo dos preguntas. La primera es relacionada al simulacro. Me gustaría conocer cuáles instituciones son las que van a participar. Tengo entendido que centros educativos, hospitales, si los pueden mencionar. Y la siguiente pregunta va relacionada a las actividades. El jueves instaló el simulacro, el viernes mencionaba lo del plan. ¿Qué otras se van a llevar a cabo dentro de la semana? Con el mayor de los gustos. Mire, en relación a la primera pregunta, quiero comentarle que las instituciones que se han registrado son de orden privado, son centros comerciales, hay muchas empresas, tenemos que va a participar Walmart, va a participar también Pricemart, va a participar todas las empresas que están en el centro comercial Plaza Merleot, Metrocentro también, y así sucesivamente empresas como Del Sur, AES, y básicamente todas las, diría, comercializadoras de energía eléctrica van a participar, han confirmado, se han registrado. La Constance, bueno, ahora Sam Miller también va a participar y así sucesivamente. En cuanto a centros escolares, tenemos tanto centros escolares privados como centros escolares públicos también. Colegios, tenemos una buena cantidad de colegios que se han inscrito y a eso también se suman, a eso también se suman las I, es decir, las instituciones de educación superior. Ah, de acuerdo, las actividades. Bueno, este día empezamos ya, básicamente vamos a tener entre lunes y miércoles una serie de ponencias magistrales con temas muy específicos. Hoy, siendo el Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres o teniendo como tema la generación de conocimiento, hemos, diría yo, organizado una serie de ponencias magistrales que ya se están desarrollando en la Biblioteca Nacional. Quiero aprovechar a agradecerle al señor Ministro de Cultura, al director de la Biblioteca, por todas las facilidades que se nos dio y se nos están dando para poder desarrollar una buena parte. Hemos también querido tener diferentes escenarios. Por ejemplo, entre hoy y el miércoles vamos a tener como escenario la Biblioteca Nacional, ponencias magistrales, exposiciones. Luego, vamos a tener también aquí en el auditorio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial el día viernes la clausura y en la tarde tendríamos la presentación formal de los planes que ya he mencionado. Grupo Q, Santa Elena, repuestos originales. ¡Gracias!